¿Qué es el transporte público? Hay muchas influencias pero digamos en cuanto al transporte público tú a veces estás más vulnerable porque o te manosean o te atracan, te roban, te vulneran, te empujan entonces quizás si uno se siente más seguro acá por lo que está más individualmente en su núcleo. Se está haciendo en realidad muy poco para evitar la violencia sexual al interior del transporte público y que este transporte deje de ser un escenario de riesgo para las mujeres. Poner más policía no soluciona un problema que es de carácter cultural y social. ¿Qué es el transporte público? Bueno esa es una estrategia vieja de las mujeres y que se puede registrar desde la antigüedad. Se llama transvestismo estratégico y consiste precisamente en que las mujeres se disfracen de hombres para evitar ser agredidas o ser tratadas, esclavizadas o violadas en muchas culturas. Muchas gracias por ver esto. Se llama transvestismo 003222-45 cobertos te viven no